Y seguimos con más información y le preguntamos si usted sabía que el más del 50% de las víctimas de trata de personas son menores de edad ante la cifra alarmante. Buscamos a las autoridades encargadas de velar por estos casos para conocer los avances y estrategias para evitar que hayan más víctimas. Estudios de la Organización de Naciones Unidas reflejan que una de cada tres víctimas detectadas en casos de trata de personas son niños y adolescentes. El hecho de que tengamos este porcentaje tan elevado nos debe de hacer entrar en razón a todos los guatemaltecos sobre el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso hablábamos que esta temática es una responsabilidad de todos, empezando desde la casa, con nuestros padres, en las escuelas y en todos los sectores que tengamos relación con nuestros niños. Ante ello, Ordóñez indicó que buscan cada día nuevas estrategias para combatir este delito. Las personas más vulnerables son nuestros niños, niñas y adolescentes en esta temática y además de la atención que se les da a través de las jornadas de prevención y sensibilización que se está dando a nivel nacional, le quiero comentar que la SBEP tiene a su cargo tres albergues en donde brinda atención a estas víctimas. Los análisis de expertos en seguridad y el combate contra la trata de personas apuntan a que el tratante no solamente es quien explota a la víctima, sino quien traslada, recluta y participa durante estas acciones. En Guatemala, actualmente existe la ley que castiga este tema y una fiscalía especializada en estos casos. Pese a que es un delito que no deja de cometerse, autoridades de la ONU resaltan que en nuestro país cada vez hay más sentencias condenatorias, afirmando que precisamente es donde ellos refuerzan su apoyo para evitar el incremento en los niveles de vulnerabilidad. ¡Gracias!